Puerto Rico a pie Puerto Rico a pie Mira para allá Puerto Rico a pie Aquí estamos, mira Buenos días Buenas tardes Buenas noches Puerto Rico a pie En el día de hoy Nos encontramos en el pueblo De Gurabo Así que vamos a dar una breve caminata Por la carretera principal Y posteriormente nos vamos a mover Mira esta es la 30 Esta que tengo por aquí Esta es la carretera 30 Y en el día de hoy Ando con un invitado Y ese invitado pues No es la primera vez Es mi pana Chaguito Ya ustedes lo conocen Los que nos siguen lo conocen Del video de Coamo Y Chaguito pues en el día de hoy Va a caminar conmigo Pues mi pana Chago Me va a acompañar hoy Al pueblo de Gurabo Hacer esta breve caminata Vamos a entrar por la principal Vamos a llegar a la plaza Y damos una vueltita Y después pues vamos para el barrio ¿Cómo se llama ese barrio ahí Chago? ¿Cuál? ¿Dónde están las escaleras? El sector del cerro Vamos al sector del cerro A las famosas escaleras que hay ahí Miren este Esta figura Esta pieza Está en la misma entrada Del pueblo Vamos a acercarnos por ahí A ver qué Por aquí Chago Un poquito de confusión Porque es tempranito Pero hay mucho Mucho tránsito En el día de hoy Vamos a acercarnos por ahí A ver qué dice Porque tiene una plaquita aquí Vamos al que dice Dice la dama de la esperanza Dedicada a la mujer puertorriqueña La dama representa la vida La mujer procreadora Su fruto El porvenir humano Desde tiempos inmemorables La mujer ha tenido papeles Protagónicos Y altamente significativos En el mundo Esta es la inscripción que tiene Pero vamos Seguimos con Puerto Rico Vamos a seguir caminando Por aquí por el área Chago Habíamos buscado información ¿Cuándo es que se Se funda el pueblo de Burago? En el 1814 En el 1814 Se constituye como municipio Ok O sea han pasado unos cuantos años ya Pues estábamos hablando Que aquí hay varios puntos de interés Si no me equivoco Aquí está la academia De la policía de Puerto Rico También Este en el área Hay negocios por ahí cerca Que son bien conocidos ¿Cómo es que se llama el que está ahí abajito? El Josco ¿Qué se llama? El antiguo Josco Ahora se llama Restaurante Zafra Ahora se llama Zafra Que era el antiguo Josco Y nada Estamos haciendo una entrada Por la carretera principal Es la 181 Esta es la carretera 181 Pasamos por Por encima del puente Nos encontramos ahí En la entrada de San Lorenzo Y vamos a movernos para acá Porque estamos ahí Como que en el mismo medio Bueno y seguimos caminando Con Puerto Rico a pie Si todavía no te has suscrito al canal Suscríbete Que es completamente gratis Y así pues nos motiva a nosotros En este proyecto De caminar todos los municipios De la isla Y lugares de interés Porque muchos suscriptores Me han pedido que vaya A lugares en específico Y lo hemos hecho Para complacerlo Hemos visitado Barrio Obrero Hemos visitado Santurce Este Piñones Hemos ido a Isla Verde Todo eso lo hemos visitado Con la intención ¿Verdad? De complacer A todos los suscriptores Y créanme Tengo una libretita Que ya la había comentado anteriormente Y le comenté Que ando con un amigo Este Lo aprecio un montón Y lo conocemos Hace unos cuantos años ya Y es Chaguito Chago Somos compañeros de trabajo también Y hemos desarrollado Una amistad Y una hermandad Una hermandad Hace unos añitos Y estamos batallando Entonces Cuando le dije Del pueblo de Burado Pues él me dijo Mira este Villa Vamos allá Vamos a pasar Vamos a caminar Ese pueblito Y aquí estamos Estamos aquí En la principal Vamos a llegar Ya me permito A la intersección ¿Cuál es esa que corta ahí? Esta es la 181 Esta es la 181 Este Por el lado Que estamos caminando Colinda con Trujillo Alto Ok Y hacia la parte Sur O San Lorenzo San Lorenzo Correcto La intersección Es la carretera 189 Ok A la derecha Conecta con el pueblo de Juncos La mano izquierda Conecta con el pueblo de Caguas Ok O sea que tenemos a Juncos Al este Y al oeste Del pueblo Pues tenemos a Caguas Tenemos la friturita Aquí a mano Sí Mira aquí Tiene una friturita Vamos a mirar aquí esto Bueno y mientras veníamos caminando Por aquí Nos topamos aquí En la misma entrada de 181 Del pueblo de Burado Este negocio Miren eso mi gente Miren Miren para allá Y este negocio Aquí tenemos al caballero El dueño ¿Cuál es su nombre hermano? Esteban Esteban Lleva mucho tiempo aquí 96 96 años Wow ¿Y qué tú haces aquí? Tenemos bacalaaditos Alcadurias Taquitos Rellenos Taquitos de pizza Taquitos de lasaña Y siempre estás aquí ¿Qué días estás? Sábado y domingo O sea los fines de semana Ok Muy bien Gracias entonces Esteban Déjame firmar ahí Para que la gente Para los que están ayer La Díaz por Azufran Mira Ave María Pues estamos Seguimos por ir caminando Gracias Esteban Saludos a todos Saludos Bueno y seguimos caminando Por aquí Con Puerto Rico Ya ustedes vieron Ese negocio El señor Como comentó Él está los sábados Y los domingos Y ustedes vieron ahí Lo que ese hombre Está vendiendo Bacalaaditos Capurrias Para destruir la dieta Para que el cardiólogo Cuando usted llegue a la cita Lo regañe Y continuamos por aquí Caminando Pueblo de Gurabo Fíjate Este Yo He tenido conocimiento El pueblo Si he pasado por aquí Porque estaba bien próximo A la ley de Canobana Pero casi no había entrado aquí En una ocasión Había una panadería Que yo la visitaba Porque estaba trabajando cerca Pero no De decirte que conozco En su totalidad Como puede ser Otros pueblos No No los conozco muy bien Pero aquí tengo a Chago Chago lo conoce Porque Chago en un momento Dado trabajo en esta área Y lo conoce De Raguacabo Y entonces pues nada Por eso me lo Me lo traje a él Porque yo sé que él me va A la buena información De aquí Y vamos a Ahí vimos Al señor Del negocio De Alcapurria Y Bacalaaditos Que Chago lo conoce Es Don Esteban Y nada Vamos a continuar Por aquí caminando Para Como les comenté Vamos a llegar A la plaza de recreo Una vueltita por ahí Y después vamos a Al sector ¿Verdad? El barrio del cerro Para entonces ver Unas escaleras Que se han vuelto Son bien pintores Que se han vuelto Como un punto De turismo Cuando las personas Visitan aquí la isla Y nada Continuamos con Puerto Rico a pie Bueno mi gente Llegamos a la intercesión Que les había comentado De la 181 Y 189 Y voy a hacer el 360 Que a ustedes les gusta Para ver Donde estamos ubicados En tiempo y espacio Para la gente de Burabo Me han pedido Que venga aquí Al pueblo Y aquí estamos Complaciendo Oye veo ahí Que hay un Walgreens Mira hay un Kentucky Ahí también Y eso yo no había visto Esa área nueva Que se ha desarrollado Aquí Las farmacias Walgreens Un AutoZone Kentucky AutoZone Mira que bien Está aquí a mano derecha La que tenemos La carretería Caguas Comechas Lleva muchos años Lleva muchos años Aquí Ok Entonces ahí Son los locales Y vamos A cruzar la calle Si no nos arrollan Por aquí Usted sabe Que el temperamento Boricua Al momento de conducir No es fácil Gracias Gracias hermano El Banco Popular Este es el único banco Por el que tiene el pueblo ¿Verdad? Si Si Hay cooperativas En el pueblo En el área de la plaza Hay una cooperativa También Vamos a caminar Hacia la 181 Está la que conecta Con Trujillo Alto En el área del campo Va a ver bien bonito Arriba del monte Un área montañosa De durado Precioso Así que es un área Este Bien rural Pero bonita Y está próxima Pues acá Al área metro Porque yo entiendo Que si tú estás En San Juan O Carolina Moverte aquí No te toma Más de 15 o 20 minutos Pero tiene carreteras principales Como la 30 Fíjate Este pueblo Está bien ubicado Porque estás Y no estás En el área metropolitana Pero estás próximo Está cerquita Me imagino Que con la cuestión Del tapón Este En la semana Pues Te tomará un poquito Más de tiempo Pero por lo regular Este Está próximo Está cerca Este aquí Amanisquerla Es el restaurante Que les comentaba Que es el flamboyano Ok Bien frecuentado Y empezamos Este recorrido Rápido Con Alcapurria Y Bacalaíto Ahí Con Esteban Que Ahí vimos Este Negocito Ahora estamos Aquí otro restaurante Este que está aquí ¿Verdad? Sí Y hay un negocito También de fritura Ese que está al ladito Ahí Ok O sea que Si usted Tiene una guerra Fría Como yo la tengo Con mi cardiólogo Y el endocrinista Este pueblo No debería visitarlo Porque hay mucha tentación Mira aquí tenemos Me dice Cheo Que aquí hay otro lugar Donde venden Frituras también O sea que esto Es puro castigarse aquí Ahí está el puente Ok Que conecta Con el barrio Celada Son bonitas Las banderas Y eso Que se ve Al fondo Es el estadio De béisbol Está bonita Esa estructura Se ve impresionante Es bien bonito Tiene una pista De caminar Dentro Bajo techo Mira que bien La estructura Grande Y En el lugar Lo ubica Un restaurante Del pelotero De grandes ligas Javier Baer Ah mira que bien Se llama Taquiza Voy a visitarlo ¿Has tenido la oportunidad De visitarlo? No No he podido Visitarlo Pero Tienen muy buenos comentarios De los comensales Se ve bien Gente Estamos hoy Sábado Apenas son ¿Qué hora es Chaguay? Tenemos A 10 y 36 A 10 y 36 Ya ese rubio Está atacando Este No hace mucha humedad Porque hay veces Que ya hasta ahora Es insoportable Pero está más o menos Una temperatura Agradable Y vamos Por aquí Por el puente ¿Qué es esto aquí? Aquí en la carretera Que te lleva hacia el pueblo Ah o sea Que vamos a entrar por ahí Para aquí Y bailando Para que vean Donde nos vamos a ubicar Entonces vamos a coger La carretera del pueblo Para entonces Movernos al pueblo Ya para allá El área montañosa Es bonita Mira que bonita Esa área montañosa No estoy haciendo Chaguay Vamos a hacer un 360 Aquí Para que la gente vea No se me mareen Porque yo sé Que me han dicho Que se mareen Para que sepan Dónde estamos ubicados Bueno Vamos a coger la carretera Nos adentramos en la calle Que da Como les habíamos comentado Que llega al pueblo Y aquí tenemos Que esto que tengo Que ir al lado derecho Chavo Es el correo Es el correo Mira que bien Que está bien accesible Está y no está en el pueblo Está como La misma entrada Si es la misma entrada Y esta es la única entrada Que tiene para llegar A la plaza No tiene Tiene esta La 189 Tiene dos entradas más Ok Y por la otra área Por el área norte Tiene dos entradas más También Tiene Como dos Cuatro O cinco Entradas Bueno Este video lo hice A petición Donde No son Con T123 O 133 Suscriptores Que Me han escrito A mi email O Otro Lo hacen en el privado De Facebook O en Youtube Y yo Como les dije Voy Contabilizando Las personas Que van Del correo Voy Contabilizando Las personas Que Pues que me piden Un pueblo en específico Y entonces pues Lo Caminamos ¿Qué es esto aquí chavo? La pista de caminar Frente al correo Ok Aquí también Tenían un parquecito De De fútbol Para niños Ok Y lo que se ve En la parte de atrás De la escuela intermedia Esta es la carretera Principal El nivel de carro público Es el que le sigue Yo estoy tan agradecido Con Con el apoyo Que Que me han dado Me encanta Que Que la gente Comente Nos está diciendo A 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 Pues son personas Que están en la diáspora En un momento dado Pues mi intención Fue esa Porque Yo les comenté En uno de los videos Que mis hijas Se fueron Para los Estados Unidos Hace unos 15 16 años atrás Y En ese proceso De adaptación De ellas Pues se hizo Un poquito difícil La cuestión De 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 Estar lejos De su tierra Y enfrentarse Quizás A otra A otra cultura A otra Otra sociedad Y entonces Pues yo me mantenía Pues esa comunicación Con ella Y le hice una anécdota Que Yo le envía Barrochino Porque El de allá No sabe igual Que el de acá Y Y Esos envíos Era bien gracioso Que yo tenía que congelar La comida Entonces Envíarla por correo De El Delivery De un día Y Pues Ellas Como que Extrañaban En su proceso De adaptación Pues extrañaban Acá a la isla Pero gracias a papadio Pues Ya están adaptadas Ya Me visitan Regularmente O si no Pues yo voy allá Mis hijos también aquí Este Que viven aquí En Canova Pero nada Esto que está aquí A mano derecha Me estaba comentando Chago Que se llama El monumento al veterano Si es Pedro J. Colón Para mi gente Que son Veteranos Pues miren Aquí Tienen un monumento Ah mira Por ahí está Está abierto Ahora Le voy a mostrar Aquí Lo pueden apreciar En memoria A todos los veteranos De la guerra Del Golfo Pélsico El monumento al desierto Y su inscripción Acá A los de Irak Básicamente la misma operación Aquí A los de Vietnam Cada inscripción Pues tiene su Y los Lamentablemente Los soldados Burabeños Que fallecieron En cumplimiento De su deber Ahí lo tienen Entonces De Corea De la segunda guerra mundial Miren que interesante Está el Y vemos acá De la primera guerra mundial La inscripción Fue el El alcalde En ese momento Victoria M. Ortiz Díaz Dice que fue en el 2006 Aquí pueden ver El lugar Está la escuela Nada Seguimos caminando Por aquí En Puerto Rico A pie Si no te has suscrito Acuérdate Te tienes que suscribir Al canal Es gratis Yo estoy caminando Toda la isla Camino Pueblo Camino Lugares O sectores De interés Para Para los suscriptores Si tú quieres Estar al tanto De las caminatas Que yo hago Ya sabes que Puerto Rico A pie Es el que está Haciendo esto Pues Para que todas las personas De la diáspora Y los locales De aquí Todas las personas Del mundo Que nos ven Tengo mucha gente Que nos ven De Venezuela A México No he mencionado Otro video Venezuela A México A Colombia A España Tengo gente En el Medio Oriente Tengo gente Que están En Japón Les había comentado En un momento Que recibí Un email De un joven Que está ya Estacionado En el Navy El primer escalón Esto aquí El primer escalón El negocio De fritura Estamos aquí Un negocio Se llama El primer escalón Y es lo que venden Fritura también Bueno yo Yo acabo De integrarme Al pueblo Y debo entender Que a la gente De Urrabo Le gusta la fritura Porque veo Que en cada esquivita Tiene este Su negocio Su pioquito Donde están vendiéndola Está chévere Esta es la carretera Principal La 189 Es la La 189 Como estoy diciendo Ahí Chago Vamos a entrar Por aquí Para llegar A la plaza De recreo Y entiendo Que ahí está La alcaldía La iglesia La alcaldía Está en la 189 Yendo hacia Cabo Ok O sea que no está Típicamente En el mismo pueblo No Ok Están las apueres ¿Cómo se llama Esto aquí Este es el cerro Es el cerro Sí Esta es la comunidad El cerro Que me estaba comentando Aquí Chago Pueden ver Esa área Voy a hacer un 360 Para que vean Donde estamos ubicados Y seguimos caminando Con Puerto Rico A pie Pero me gustaría Que me comentaran Si tienen Alguna anécdota Las personas Que están en la diáspora En su proceso De adaptación Al llegar A los Estados Unidos O a cualquier parte De otro país Que me contaran Cómo fue ese Proceso de adaptación Y cómo pudieron Sobrellevar Esa carga emocional Porque yo sé Que es duro Uno salir de su área Aquí estamos En la Plaza Artesanal Ángel Díaz Castro Vamos a Que vean aquí La inscripción Vamos a mostrarle El área Miren eso Que bonito Una fuente Una oficina de turismo Aquí del municipio También Hay una oficina de turismo Mira que bien Esa estructura Esa casa Lleva unos cuantos años Era Las columnas Qué interesante Está Bueno Vamos a continuar Por ahí Un saludo A A A mi amigo Carlos Rivera Conocido ahí Cariñosamente Como Carlitos Carlitos Estamos contigo Te queremos un montón Papá Este Nada Mi salud Mi salud De parte Chago Y mía Te me cuidan Mucho hermano Y seguimos caminando Aquí acabamos de llegar A la plaza Está bonita Aquí Te puedo mencionar Que nunca había entrado A la plaza De De pueblo Y está muy bonita Bien típica De verdad Que está bien bonita Vamos a una vueltita Por aquí Para Por fuera Y después Nos metemos en el medio Personas aquí Compartiendo Buenos días Están los muchachos Jugando Domino En particular Y es que aquí Los muchachos Están jugando Domino Y Y entonces pues Se reúnen aquí Por la mañana A jugar Domino Mírenlo ahí Mira para allá Mira para allá Ya todo el mundo Nos conoce por ahí Un saludo por ahí A la gente De Urago Agradecido Y nada Se me cuidan ahí Sigan disfrutando Estamos Se cuidan Se veré Para allá vamos ahora Bueno Ahí vienen A los muchachos Que estaban jugando Domino Este es Muñoz Marín Yo creo que es este Oye Me siento bien Porque ya La gente Nos reconoce Nos están viendo A ver Este monumento Aquí No tiene nada Una vueltita Por aquí Por la La vuelta A toda la plaza Para que la vayan La iglesia La cabilla La iglesia Ahora cuando subamos La cogemos ahí Mira está el museo Ahí de deporte También Eso se ve Bonito Ahí sabe Bueno y seguimos Con un Puerto Rico A pie Estamos aquí Dándole la vueltita A la plaza A la plaza De recreo Del pueblo De Burago Tienen los muchachos Ahí jugando Todos Tranquilitos Y pasándola bien En nuestra isla Aquí que tú sabes Que es tropical Este clima aquí Siempre está chévere Ahora es un poquito De calor La época que estamos Pero En ese estamos Está bonito esto Aquí ¿Sabes? Tan lejos y tan cerca Porque yo vivo Unos 20 minutos Aquí Y he venido al pueblo Pero nunca había visitado La plaza Y hay árboles Hay plantas por todos lados Que usted se puede sentar Por ahí Coger fresquito Mira yo veo ese negocito Y de nada más verlo Así de lejos Sé que lleva muchos años Ahí Carrillo O carrasquillo Discount Carrasquillo Discount Está pegando el sol ¿Verdad? La funeraria Juramos memoria Es donde Donde nosotros Queremos que se atrase El proceso Lo más que se pueda Para no llegar ahí Pero Va a llegar como quiera Este árbol Qué bonito Es inmenso Sumamente grande Miren qué bonita Esta plaza Está bien Bien bonita Bueno y seguimos Caminando con Puerto Rico A pie Pues le estaba comentando Que me gustaría Que los suscriptores Que hayan emigrado A cualquier parte Que me comenten Qué fue lo más que extrañaron Al momento de irse De la isla O sea Cómo bregaron Con ese homesick Que le da a uno Al momento de De irse de la isla Caminar por aquí Veo algo bien Curioso Y es que veo Que hay un kiosquito Aquí en el mismo medio Voy a parar en el mismo medio De la plaza Bueno no tanto en el medio Para que puedan ver En 360 La plaza de Curabón Vamos por ahí Ya mismo Hasta la iglesia Y vamos a subir Ahí Las escaleras Y vayan viendo Toda esta área Bueno aquí dimos la vueltita Este 360 Y entonces Bueno vamos a tomar café Mira para allá Que hay un negocio Ah espérate Caféarte Vamos a meternos aquí Espérate que esto está bueno Caféarte Esta es la misma plaza Del pueblo Burabo Aquí estamos Mira Caféarte Mira dame un cafeíto Por ahí A ver como Como sabe eso Vamos a llevar Eso es así Aquí estamos Mira que ustedes tienen aquí Cuéntenme Bueno tenemos cafés Están preparándote ahora mismo Un café de seis Tenemos distintos Café Café frío Café Tenemos Sanguchitos Desayuno Omelette Guafel Revolvillos Y ustedes están aquí todos los días Si estamos todos los días De un mes a jueves Estamos desde las seis y media Hasta las tres y media Y los viernes estamos desde las seis y media Hasta las ocho Y ahora los sábados Vamos a poner películas Así que estamos Desde las diez de la mañana Hasta las diez de la noche Con películas para los niños Y hoy vamos a tener una película Y los domingos estamos desde las ocho Hasta las once y media Mira que bien O sea que uno puede darse la vueltita por aquí Por la plaza Y entonces pues los visita a ustedes Y se toma un cafeíto Pues claro Vamos a ver aquí Que el hombre está haciendo el camino Que chulería mi gente Café artesanal ¿Cuál es el nombre de ustedes? Jonathan y joven ¿Cuál es su nombre? Alice Camacho Alice Camacho Mira si te quieres venir aquí Tomarse un cafet Mira que cosa más linda Café arte aquí en la plaza de Burago Excelente Vengan aquí Gracias mi gente Les comenté Tremendo negocio Para que vengan ahí A tomar un cafeíto Cuando estén dando la vueltita Por el pueblo de Burago Y ahora Voy ya para un otro sitio Aquí épico Icónico Del pueblo de Burago El pueblo de las escaleras Y vamos a adentrarnos Vamos a subir las escaleras Vamos a ver si hay aire Y resistencia física Pero después del viaje Que yo hice en el yunque Me imagino que eso debe ser Un vacilón para mí Vamos a ver qué pasa Aquí estamos Vamos a subir Este Las famosas escaleras de Burago Vamos a ir acá Estoy aquí Frente al museo de deportes Y aquí a mano izquierda Tengo la parroquia San José Del pueblo de Burago Miren ahí Espectáculo bonito Mire Mire Algo aquí Que me llamó la atención Mire qué carrito Un Dazuncito Para los amantes De los vehículos Miren ese Dazuncito Cómo está Mi madre Un Dazun V210 Ay señor Siéntate la libertad Porque es gratis Suscribe Y te llegan notificaciones Cada vez que yo subo Un videito por ahí De una caminata De un pueblo De un sector de la isla Pues si es de tu interés Lo disfruta Te suscribe Te llegan las notificaciones Y lo disfruta Junto a tu familia Para recordar Pues la Tu isla Tu isla De donde De donde De donde Están tus raíces Vamos a subir Por aquí Al cerro Mi gente Voy a subir Todas esas escaleras No sé si yo Bueno Después de haber ido Al yunque Y haber subido Hasta allá No creo que Deba tener problemas De hacerlo Miren donde estoy ubicado Miren esa cordillera Que bonita Pues mi gente Estamos aquí Para hacer Esta caminata Pero ya yo Fui al yunque Con los muchachos Y no tuve problemas Pero esto está bien Emperado Sabes Vamos a darle Vamos a ver que pasa Vamos a llegar hasta allá arriba Mira Este es Lo que se conoce Como el cerro Aquí De De Burago Y Nada Vamos a ver que pasa Vamos a ver si puedo llegar Por el parrio Aquí tengo que poner El 4x4 Porque está bien alto Sabes Es verdad que La caminata ha sido bien ameno Nos hemos encontrado Muchas personas Este Bien amables Muchos negocios Que están emprendiendo Y eso es bueno Un desarrollo ahí Ese intento De De echar hacia adelante La economía Esto está malo Está empeinado Sabes Que pone 4x4 Aquí chavo Mira Aquí tienen el mosaico Y lo explican Aquí en la La lectura Mira Aquí tenemos un mosaico Que está Desplegado Por todas las escaleras Y les voy a Mostrar Mira aquí la información Estas escaleras Estas escaleras se construyeron En 1946 Posteriormente Han sido Remodeladas Para que la puedan ver Y si les interesa Pues Buscan más información Ya está faltando Un poquito de aire Vamos allá chavo Mira Está precioso Esto quizá Si quieres ver La pintura Y aquí tienen De mural Vamos a hacer el 360 De aquí Para que la gente vea Donde estamos ahora Miren que lindo se ve Eso hay la gente Estamos aquí Dicimos Estamos cansados Vamos a subir Por el mosaico La escalera Con su mosaico De verdad chavo Que me gustó El pueblo de Gurado Está bien bonito Bien pintoresco Este La gente Es bien amable Un visto Como la gente Otro mural De la cotorra Puerto Riquera Un mural Aquí Que bonito Está Vamos a continuar Por aquí Caminando Aquí tenemos El coquí A la izquierda La bandera En otro mural Mira que bonito Está Mucha imaginación Mucho arte Estamos en el barrio Cerro de Gurado Miren que bonito Está esto Miren que bonito Miren todo lo que hemos subido Y seguimos por aquí Me quitaron el oxígeno La violenta La gente Que residen aquí Tienen que tener Sus pulmones Bien chéveres En esa área Ahí Miren el proyecto Estamos viendo la bandera Un proyecto Que hay un joven Que se llama Estor Collazo Él ha pintado banderas En toda Nuestra isla Él escoge Una estructura Un mural Y desarrolla La bandera Esta es la número 75 Que él este Pintó Y es para Una concientización Del ambiente Miren que Que trabajo Brutal Un despliegue De ecuadores Muy bonito Voy a mover aquí Porque quiero hacer Un 360 De aquí Bueno Continuamos caminando Miren la altura Que estamos Del pueblo Miren que bonito Está esto Miren está esto Miren 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 ¡Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video A pie